Bueno, este es el primer intercambiador que vamos a ver. Es un intercambiador de coraza y tubos. Esta, la práctica consiste en tener las conexiones. Vamos a tener un tanque que va a simular el agua caliente con una resistencia, el tanque rojo. Y uno azul que va a simular el fluido frío. La entrada a los tubos es por esta parte. La entrada, que sería el agua caliente. Vamos a pasar el agua caliente por los tubos. Llena este compartimento y se distribuye por los tubos. Saliendo en el lado contrario. El lado acá de este compartimento y luego ya la salida sería hacia el tanque rojo. En el caso del fluido frío que va dentro de la coraza, hay dos opciones. Si ingresa por esta parte, entra a la coraza y va bañando los tubos. Lo va bañando con el fluido hasta recoger acá el fluido y esta sería la salida. Si coloco esa conexión, estaríamos hablando de que los fluidos calientes y fríos estarían fluyendo de manera paralela. Vamos a tener un tablero donde vamos a capturar las temperaturas. Cuando hay flujo paralelo, temperatura de entrada del fluido caliente, temperatura de exil del fluido caliente, temperatura de entrada del fluido frío, temperatura de salida del fluido frío. Si yo llegase a cambiar las conexiones, coloco ahora la entrada del fluido frío del lado contrario. Entonces el fluido frío va a circular de izquierda a derecha y el caliente de derecha a izquierda. En ese caso entonces la entrada va a quedar por este lado y la salida por acá. Ah, entonces esa sería una configuración en contraflujo. Es decir que ahora los sensores para medir esas temperaturas ya corresponderían. Sería la temperatura de salida del fluido frío y este correspondería al sensado de la temperatura de entrada del fluido frío. Entonces, esas son las pruebas que vamos a hacer. Vamos a tomar presiones, ¿sí? A la entrada y a la salida de cada una de las líneas, tanto para el fluido caliente como para el fluido frío. Es decir, para el fluido caliente que entra acá, que no lo modificamos, vamos a tomar la presión. En este caso sería la presión de salida. Si invertimos, si invertimos, entonces ya estaríamos trabajando, si invertimos la posición, estaríamos trabajando entonces la presión de entrada y a la vez la presión de salida de ese fluido. Y lo mismo haríamos con el fluido frío. Entonces vamos a medir temperaturas en configuración paralelo, en configuración contraflujo. Y también las presiones para ver si hay caídas de presiones o diferenciales de presiones en las líneas de los dos fluidos, tanto el caliente como el frío. Para el intercambiador de doble tubo, tenemos la misma dinámica. También va a haber una entrada de fluido caliente, una entrada del fluido frío y las respectivas salidas. En cuanto al fluido frío, pues se simulará ya del tanque azul. El fluido es frío y lo mismo para el tanque caliente. El tanque caliente posee internamente una resistencia de 9000 vatios que va a estar calentando el fluido para simular un determinado proceso. Y los respectivos tanques de descarga, que son cilíndricos, donde vamos a estar recirculándolo cada vez que se haga una prueba. En el de doble tubo, pues también se tendrán que tomar las mismas medidas. Para el doble tubo también se tendrá una configuración paralelo y una configuración en contraflujo. Y el último intercambiador que vamos a ver es uno de los más comunes y más eficientes. El intercambiador de placas. También tiene sus cuatro terminales, donde cada una corresponde a entrada caliente, entrada frío, salida caliente, salida frío. Entonces la idea es también en él tener la lectura, el intercambiador de placas. También tener cuando es flujo paralelo, la lectura de las temperaturas y cuando es contraflujo. Y medir las respectivas presiones para saber qué tanto cambia durante este proceso las presiones del fluido. Las dos bombas que se tienen son bombas de medio caballo. De medio caballo, ambas iguales. Vamos a trabajar con el mismo caudal. Ya aproximadamente unos 38 litros por minuto. Es lo que van ellas a proveer. Y en este caso vamos a utilizar acoples rápidos para estar haciendo los cambios respectivos. Gracias. Gracias.